Antes de iniciar este video quiero darle las gracias a Lucía que me ayudó con este video y sin ella este video no hubiera quedado tan hermoso y te amo Hola a todos yo soy Botonet y amigos el año pasado tenía ganas de hacer este video que van a ver a continuación Pero por tiempo no lo pude hacer Pero ha llegado el momento de actuar Mentiras amigos Sinceramente no estaba muy seguro de querer subir este video Porque es un tema que realmente toca fibras en el corazón de las personas Pero saben amigos no me importa Porque hoy me pongo los pantalones por las mujeres Porque he conocido parejas que llegan a discutir tanto En los cuales las principales afectadas son las mujeres Pretty women son de London street pretty women Así que a continuación con mi novia o ex novia Vamos a hacer uso de nuestros dotes artísticos sectorales Para actuar ciertas situaciones de parejas En las cuales a medida que van avanzando van siendo más peligrosas Uy parce dale like y piensas que esto va a ser una chimpa Uy bruja le voy a dar like papi retweet Y amigas y amigos si se llegan a sentir identificadas o identificados con alguna de estas pilas Así que vamos a ver este lindo y hermoso video Oye amor tú por qué crees que la mayoría de huracanes tienen hombre de mujer Porque imagínate que cuando se van se llevan tu carro, tu casa, tu dinero Tan bobo Hasta el último momento me dice como no la nota está mal, la nota está mal Pero todas mis amigas lo presentaron ¿Me estás prestando atención? Amor Mira amor ya apareces de seis meses Eso no es chistoso voto Amor con quien se supone que estás hablando Con mi papá ¿Ah si? Pásame el celular No ¿Por qué? Pásame el celular ¿Es en serio? Pásame el celular Espera un segundo Bo, tú me cerraste el trabajo Si, espera Ay carajo ¿Quién está bravita? ¿Quién está bravita? Ay, ya, ya Pasito botones A ver Lucía, la próxima que la llamen sus compañeritos de clase les dice que está muy ocupada y que luego les marca Si, como ordene A mi no me respondía si a mi me respeta, ¿oyó? No, 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 no No, ¿qué te pasa? Te maté Y más le vale a Lucía que no le diga a nadie lo que acabó de pasar en las escaleras Ay Lucía, que cosa tan estúpida, en serio Usted es muy prática para matemáticas, ¿no? Respéteme, Cristian ¿Cómo me está haciendo? Pues que me respete Lucía, vamos a dejar algo en claro Y usted, a mi no me toca así, ¿oyó? Así que, ¿sabe qué? Te voy a enseñar a ver quién tiene que respetar a quién Amigos, sé que esto que acaban de ver es un poco traumático Pero Es algo que en verdad, en really, en really está pasando Así como lo oyes ¿Y cómo lo sé? Pues amigos, me informo Y aparte, he escuchado muchos testimonios de mujeres Que han sufrido violencia no solo por parte de su pareja Sino también de sus amigos Y amigos, es algo muy heavy Oye, vos, tú este año deberías hacer algo al respecto, ¿viste? Claro que oí, botoné Por eso me quise poner los pantalones Por esa causa social Que dice el video que ustedes acabaron de ver a continuación Y es por eso que quiero hacerles dos pequeñas invitaciones La primera es que si en algún momento de sus vidas Sienten que su pareja los violenta o les hace daño O las maltrata tanto física como psicológicamente Pónganle un stop Oye amor, stop Y no permitan que esto siga pasando Y créanme amigos Que esto se los digo por experiencia propia Porque también he tenido parejas que en serio Me hacen daño tanto emocionalmente como físicamente Y uno sigue ahí porque piensa que pueden cambiar Que las cosas van a mejorar Pero no amigos, muchas veces no mejoran Sino que peoran, ¿oyeron? En especial ustedes niñas Cuídense, valórense, quiéranse mucho Y estén con alguien que las quiera muchísimo Como yo puede ser Y la segunda invitación que tengo Es para que hagamos parte del cambio Tanto ustedes como yo Y firmemos todos el pacto En www.firmemoseelpacto.com Y renunciemos a toda forma de violencia Hacia mujeres y niñas Y ya amigos Esto fue todo el video Y espero les haya gustado muchísimo Muchísimo, 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 muchísimo Y hayan sido testigos de mis dotes de actuación Por último no olviden que me pueden seguir en Instagram Y en Facebook Como BotonetSignMeo en ambas Y ya, no siendo más Un beso ¡Chao pescao! ¡Acción! ¿Algo que al interior es mágico? 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 ¡Guau! ¡Eso es bueno! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Mira amor, ya apareces de seis meses Voto, eso no es chistoso Claro que sí lo es ¡Like si piensas que es muy chistoso! ¡Sí! Mira amor, ya apareces de seis meses ¡Sí! ¡Suscríbete al canal de la mona! ¡Soy yo en YouTube! ¡Nadie te miró! ¡Nadie me miró! ¡No, no, no! A la próxima que no se cae Blah, blah, blah Come mierda A la próxima la mato Listo, corten Perdón, pero es que aquí tienes una manchita Bueno, como diga el señor A mí no me... ¡Ah! ¡Espéren't, no! ¡Ay, te pegué» ¡Lo siento! Y a la próxima Lucía, a la próxima la mato Estúpida, tonta Uy, me asustas mucho Ojitos coquetos Que chima, me gusta Me gusta el pollo Así me gusta tratar a las mujeres, hombre No seas así, ya respétame Bueno, ya, te me calmas y me vas En mi cara de mi Como me está haciendo Lucía, usted a mí no tenía derecho de tocarme yo Usted a mí me respeta y le voy Y tapaste el micrófono Le voy a enseñar quién tiene que respetarme Le voy a enseñar quién tiene que respetarme No lo volvemos a hacer, ya esa quedó soy pésimo para todo eso de escoger outfit casi no me gusta hablar por whatsapp tengo dos muy grandes amigas que son ahora y sabrina amor hay aventura y estoy haciendo locuras porque no se puede grabar